Don't bet Turn it up Bring the noise Bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión tenemos un nuevo unboxing y tenemos un speaker portátil por parte de la compañía Clipstream estamos hablando de el modelo Presto el cual promete una muy buena calidad de sonido y que también podemos utilizarlo como powerbank así que vamos a comenzar de una vez porque ya estoy emocionado por desapar este producto y probarlo Bueno gente vamos a comenzar con este unboxing y vamos a quitarle los plásticos con este cuchillo a la caja Como pueden ver aquí ya quitamos los plásticos y vamos a sacar lo que hay dentro de la caja y como pueden ver aquí ya tenemos nuestra bocina la cual está envuelta en un plástico Vamos a colocarla de un lado y como pueden ver vamos a poder encontrar un manual de uso en donde podemos encontrar distintas instrucciones para poder usar de manera más rápida nuestra bocina así conocer todos los botones para que se utilizan y ya luego de eso vamos a poder encontrar un plástico vamos a sacarlo y debajo aquí podemos encontrar el cable o dos cables como pueden ver en pantalla uno que es el auxiliar para poder conectar nuestra bocina a cualquier dispositivo y luego encontramos el cable para cargar la bocina cabe recetar además gente que esta bocina la podemos utilizar como powerbank o sea si tenemos descargado nuestro teléfono podemos conectar con toda confianza nuestro dispositivo móvil a esta bocina y eso sí que me gustó bastante además una vez la encendemos podemos apreciar que sí que tiene una muy buena calidad de sonido escuchen ¡Gracias! 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 Bueno gente como pudieron ver esta bocina sí que cuenta con una muy buena calidad y cabe recetar además que toda esta semana la he estado utilizando en conjunto con mi computadora ya que para editar los videos sí que es una muy buena herramienta como pueden ver gente esta bocina es bien minimalista en cuanto al tema del diseño y como pueden ver sí que cuenta con materiales de construcción bien premium esta cuenta con plástico y también con una tela que sí que se siente bastante bien y da un mejor agarre además de que cuenta con un pequeño gancho de goma para así colocar esta bocina en cualquier lugar en la parte inferior de esta podemos encontrar como materiales de construcción ya sea plástico y también goma para que así no se resbale la bocina en cualquier superficie ya en la parte trasera de esta vamos a poder encontrar un puerto USB y también micro USB además de que encontramos el puerto de jack de 3.5 milímetros para el cable auxiliar esta cuenta como pueden ver con cuatro botones el botón de encendido y apagado que una vez dejamos presionado esta enciende y ya si lo dejamos presionado de nuevo ya se apaga y algo que ayuda bastante es que te lo indica con un sonido y ya luego vamos a poder encontrar el botón de subir y otro botón para disminuir el nivel del volumen y por último encontramos el botón para pausar y reproducir como pueden ver gente esta es una bocina bien completa y súper pero súper fácil de poder utilizar además de que te ofrece una funcionalidad extra que es poder cargar nuestro dispositivo cabe aceptar además que esta cuenta con 2000 miliamperios de batería o sea que vamos a poder cargar varias veces nuestro dispositivo móvil y además algo que me ha gustado bastante de esta bocina es que ofrece más de 11 horas de uso y en base al poco tiempo que llevo usándola sí que ha sido muy buena la autonomía de esta y bueno gente aquí debajo les voy a dejar los links para que vayan y conozcan más detalles sobre esta bocina portátil que también la podemos utilizar como powerbank y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología y también recuerda comentar aquí debajo que opinas tu sobre esta bocina portátil de ClipStream así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!